Ahí las cámaras que están ahí No, 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 no ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Yes! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salt! 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 ¡Des acá! ¡Salt! 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 ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh my god, this is going to be hilarious. Boom. Oh! I broke the toilet. I broke the toilet. Oh my... Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Are you serious?! ¡Gracias! 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 ¡Uh! Just another day at valet here in Tahoe Stop it! Stop it! Keep driving Cal- Oh my god! Ow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! No, 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 no. Jeremy's making his back cut in this big oak tree top, and we're going to be done for the day. Jeremy's making his back cut in this big oak tree top, and we're going to be done for the big oak tree top. Oh, my God. Oh, my God. Wow. No, 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 no. This guy's got to figure out. This is how he just got in. Engine's still running. Whoops. Oh, my God. Oh, my God. Yeah, I got something for you in the living room. Justin. 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 Come on, then. Let's have a look at you. Go, girl. Go, girl. Oh, you little sh**t. Oh, ho, 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 ho. Put them quick. Oh. Get on. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Gas, Brent! ¡Gas... ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Guberarkan a la tuya! ¡PasDice, poof! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I thought Eli's better than me, right? That's right. Mom, are you okay? I'm not okay. I don't. Pour glass. Oh! That just happened on its own. Did you get it on video? Oh my God, it's so bad. Oh no! Give that a second. Go! You just broke the clipboard. And this is what happens when you leave your car overnight under the heroin nest. Oh no! Oh no! 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 ¡Ladie! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Qué es? ¡Stop it! ¿Qué es el problema? ¡No, no, no! ¡Ree, under the grass! ¡Undo the grass, Ree! Little friend, can I pick you up, sir? ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡AW! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Haciam! ¡Gracias! ¡Gracias! You're going to break your ankle. Get it, Cordy. Look what the fuck is. Whoa! Yes finally! Yesss! You're a queen. So if you step off, step off quick Pretty good, it's coming on pretty well It doesn't work, it bends You're too heavy No I'm not, I'm not, it's too heavy Oh my god Guys don't What the fuck Jump dude Why didn't you jump? I'm going to jump Three minutes Hey, what are you doing? What the fuck What the fuck What the fuck Oh shit Biker Ow Oh 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 A I I I I Gracias por ver el video. 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 Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ready. Oh my God. 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 Oh my God.